si usted en algún momento pensó en psicoanalizarse o lo está pensando o lo desea o de alguna manera lo ha fantaseado es que es el momento de comenzar su psicoanálisis elija a los psicoanalistas del grupo cero porque son los mejores profesionales para poder atenderle para poder escucharle para poder interpretarle